Información de carácter meteorológico en Mapuchito Noticias. Esto es un informe que brinda la Autoridad Interjurisional de Cuencas, lo que usted conoce como la AIIC. Este informa el ingreso de aire húmedo desde el Océano Atlántico sobre la región patagónica con bajas presiones en niveles medio desde el Océano Pacífico en el comienzo de esta semana. Según la AIIC, esta noche y durante el lunes 17, probabilidad de lluvias y formación de tormentas en el centro norte de las provincias de Neuquén y Río Negro, Cuenca del Río Colorado, Este de La Pampa, inestable en cordillera, zona andina y lagos. Inestable en los valles y mesetas del centro oeste de Río Negro y vientos del sudeste. Durante el lunes 17, probabilidad de lluvias y nevadas débiles en alta montaña, esto es para el norte de Neuquén y el sur de Cuyo. Estas condiciones de inestabilidad se mantienen hasta el próximo martes 18 de octubre. Habrá días cálidos en la semana en valles, meseta y costa, mientras que el viernes 21 ingresa aire frío a toda la región con el aire del sur sudeste. De acuerdo a este informe, repito, que da a conocer la Autoridad de Cuencas y que tenemos aquí en Mapuchito Noticias. Gracias. 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 Gracias.